En 1995 nacimos con el nombre de Coordinación de Educación Continua y desde entonces hasta la fecha han sido varios los coordinadores que han logrado hacer la educación continua un derecho de todos. La doctora Beatriz García, la maestra Eugenia Vilar, el doctor Tomás Quirino, el maestro Jorge Alcina Valdés, el maestro Alberto Rosado, la doctora María Alberta García, la licenciada Elena Verdugo y actualmente el maestro Francisco Javier Huerta. Desde hace 20 años empezamos a ofrecer cursos académicos presenciales dirigidos a docentes, estudiantes y público externo para que se actualizara en sus áreas específicas de conocimiento. En 1998 emprendimos nuestras actividades a distancia, brindando las primeras videoconferencias a nuestros usuarios y gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, en 2002 cambiamos nuestro nombre a Coordinación de Educación Continua y a Distancia para crear y dar a conocer formalmente, en 2004, una serie de proyectos que procuran que la educación continua esté al alcance de todos. personalmente felicito a la coordinación porque llevamos cuatro diplomados de control de plagas urbanas y desinfección y ha sido todo un éxito. Bueno, muchas felicidades a todo el personal de SECAT que nos facilita muchísimo el desarrollarnos profesional y personalmente. Yo les felicito y me alegro muchísimo por estos 20 años y les exhortamos a que sigan adelante con esta labor tan importante de la Universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!